Por ahí, cuando la comunidad ve gringos, europeos, blancos, ¿me entiendes? Entonces, una berraquera, le fascina ver eso. Creen que todos los blancos son gringos, y entonces dicen, hola gringo. Pero cuando son chichombianos, venezolanos, ni siquiera nos voltean a mirar. La policía, inmediatamente si caminas con los europeos, salen a decirle a la seguridad, venga, le prestamos seguridad. Pero cuando caminamos con africanos, creen que son del oriente de la ciudad. Entonces, hay una doble moral también, por el problema de la autoestima. Pero eso se ha ido mejorando. Siempre la gente es amable, no solamente en Siloé, sino en toda la ciudad y el país. Somos así, desprendidos. No en todas las regiones, pero sobre todo en Cali. Entonces, mirá que estamos hablando hace media hora con vos, y como si nos conociéramos en tiempo. Es una cosa natural. Como los diálogos de Siloé. Esa era una fábrica, ¿no? La fábrica de vidrio. Ahí trabajamos muchos de nosotros, haciendo copas, haciendo vasos. ¿Hoy en día qué es? Hoy es la parroquia San Matías Apóstol y el Colegio Juan Pablo II. Seguimos patrolando la memoria por Siloé. Hoy, lunes 19 de septiembre de 2022. Vamos hacia la ruta de evacuación. La ruta de seguridad de la Casa de Seguridad LV-19 en la década del 80 y principios del 90. Por ahí. Ese es el morro. Ustedes vieron en el museo. Hay unas cabezas de mariquíes. Ahí se cometieron crímenes en la operación La Vida Limpia, ¿sí? Buenas, buenas. Va toriendo la memoria por Siloé. Hoy es lunes 19 de septiembre de 2022. Estas son calles públicas, ¿no? Sí. Siempre lo fueron. Ruta de escape en ese entonces. Y esta era la Casa de Seguridad la que ustedes ven aquí. Esta casita que ustedes ven aquí. Hola. Bueno, aquí puede comer hoja de coca que quiere. Para que fortalezcan bien, ¿o qué? Esta es la planta. Sí, coca. Históricamente usado para té, para problemas de muela. El dolor de muela esto es muy bueno, con la cita. Para mambeada, los indígenas, la cita y la tinería. Para traer a la tía también. Este fruto sirve por algo, sirve por algo. Para muchas cosas. Este inicialmente la fórmula de la coca-cola. ¿Pero el fruto también? ¿O la hoja? No, la hoja. La hoja de mambea. Ah, ¿quiere que te filme todo eso? Claro. ¿Vos jamás así lo ves o aburizas? En el día. Ano a la mujer. ¡Hajajajaja!